Es una oportunidad bastante grande, algo que el señor alcalde Arzú pues ha decidido hacer y que es de felicitar, ir más allá, ir más allá de un alcalde. Él pues más que alcalde pues ve las cosas como que del lado muy humano, mira hoy apoyando, dándole la oportunidad a más de 15 mil atletas inscritos y imagínate los que corrieron sin número, pues le da la oportunidad de vivir una fiesta enorme, una fiesta grande, pero sobre todo una fiesta sana, una fiesta deportiva. Está súper bien a nivel de todas las maraturas internacionales, yo corrí de Cobán, la de la Antigua, corrimos una de Los Ángeles, así que yo creo que está súper bien. Muy buena, muy buena, yo creo que esta es la mejor que se ha hecho aquí en Guatemala, no hay comparación ahorita con esta. Muy buena como siempre, muy bien organizada sobre todo, felicito mucho a la municipalidad por eso, realmente es una fiesta cívica esto, muy linda. Espectacular, súper buena, excelente. Gracias. 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 Gracias.